Kongo, oye, oye Kongo, ton salico e danelo Kongo, e sali ananí Kongo, po e salá Eplelico, sol Kongo, y amacasi, y apuña, oyo, y alongumu Eplelico, sol adaş, young en Angleterre, en Johnny Dango en Afrique du Sud, en Fato Mala Patrona en France, y en Junior Mupasa en Gato. ¿Cuál fue el año? ¿Cuál fue el año en el año 2020 y en Jnolo y en Latino, pero en el año 2014? ¿Cuál fue mi año, papá? Sí, sí. ¿Cuál fue el año de la Comunicación de la Inglaterra? ¿Cuál fue el año de la iniciación con la Comunicación? y como el ingreso a 5 grados de equipe nacional bilima y por equipe nacional ok se va malandito en bel vino el ingreso iran oeuu apibou ebina bilima pena equipe nacional troublé latina emisionary pas que todo brosé vite fait maba question moko obatua loba kifona tuna el ingreso a merci encore on dimite en bayou No, 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 no. en el ambiente, ¿se llamamos? ¿Como usted debe hacer transferir? De río, de río. Pero, por intermédia, hay un entrenamiento. En el entrenamiento hay muchas oportunidades en los Gimarech. en Guimaraes. Ok Pero el gran go, el bol es un gran trabajo de los hombros, la gran alegría. ¿Por qué es un desanguas que hay un desanguas que hay a maroc? ¿Por qué es un desanguas que hay un desanguas que hay un desanguas que hay un desanguas? ¿De acuerdo? En este año, nuestro campeón es de Guimaraes. En este partido, el equipo de Zahir y Guimaraes. Cuando el equipo de Zahir y Guimaraes, el equipo de Zahir y Guimaraes. En el primer momento, el equipo de Zahir y Guimaraes, la fuerza de Guimaraes es profesional. Cuando los trabajadores están en línea, se convierte en un gran punto de vista. Pero, el equipo de Zahir y Guimaraes es un gran punto de vista. En este momento, el equipo de Zahir y Guimaraes es un gran punto de vista. Pero, el equipo de Zahir y Guimaraes es un gran punto de vista. No, pero el equipo de Zahir y le quiere decir que está aquí. y ya tendencia solo uno bajo nabit bien eur james la clare jame la déclarera batu como qui polémique médicales y a utikisasa de club son ans y comique la noche las veces las veces la noche el presidente la vida la noche la noche si es como eso se reste en la tribuna si es que es así les fotos se seren maroc bataque sasa basura que se relaciona inibusando naio d'ailleurs para mí que son sali yobo cabana guimari sin dengue circunstancias ni boca banila vanaghi marge parce que les joueurs contracter dans la contra la guimaraise mais n'est-ce que le cabo cabana bien terpré dérangement en la zona de la suja guima rejeter la guía ni ni porcua con la blessure bomba ballon la jouera pas a la blessure no blessé et puis président pimenta aléguina comment la solidarité en portugués en l'équipe nationale mon bouton alors côté l'ambition voilà c'est ça c'est ça vous avez des problèmes bocabouana voilà après tout kitty quand même qu'il s'est tombé 24 novembre je crois c'est d'affecter la guima rej pendant sept ans cinq ans je sais plus quoi voilà voilà pour le faire soigner je n'en ai qu'il ya ça voilà l'hôpital nino sonnés j'ai nous n'a pas utilisé question on n'a pas bien au dérangé aucun daki naïo va vivre en ayon a kin di marie c'était ça qui au séjour y attend qu'ils ont abusé d'un mousson qui mounio que zaki indiscipliné monté j'aimais mais à la ta la ta la c'est la part de l'une salle car il y aux a joueurs en a contrat ok pour un certain temps mais au bac ici c'est jour et qui pèse aux et la ou au pc raison que on n'a besoin de pas beaucoup mais n'a été très mal beaucoup qu'on a amené les souris ou apisa plus important mais n'a évité d'avoir répondu oui oui ça n'a pas la statique professionnelle aux années d'accord la commune et qu'on loupa c'est qu'on n'a donc à six mois au foot et lingam bouteille selon qu'il n'est pas là qu'il n'est ni lisbon d'un peu ce rail ça le lève est ce qu'on se dit ça me dit à son goli kof la vie tiens au coup une équipe et c'est de quelle raison si moi quelle raison compréhension pour ça ça leur proté pleine comment parce que plaisant à bichot à zaki déjà avocat d'affaires aux potes et plein de choses ont été prêts à l'état mais dans dix ans En el caso de la frontera, la frontera en la frontera de la frontera. No, en el contrato hace dos años. En dos años, nos hemos tenido 250,000 escudos. ¿Cómo se puede? 250,000 escudos por mes. De hecho, cuando hay un contrato en el contrato, Es normal, hay que hacer la testa, hay que probar, hay que guardar mi Jesucristo en 36 años, yo tenía 27 años Así que hay que forcer, hay que estar en la tierra, hay que estar en la tierra. Así es como la voz profesional. Hace dos semanas, he signado el contrato. Mi mamá está tratando de encontrar. ok ok les décédés voilà un mois la belgique un mois la belgique après la faute y portugal la procédure pour la meta balle et la zara qui il fallait n'a bimala que l'espagne pour la contrat de travail ok bimina secrétaire la tongo madrid madrid a les retours non pourquoi au bonnet qui vous fait sur les années voile ok au baldinger sur la zone nationalité des rapports sigues mais c'est bon mon bout tout à fait dans le pouvoir aux roses mais double la société aux hommes là mais nous c'est que c'est un air wall ok mais malgré ça équipe nationale et il est plutôt que des marocs dès là on joue à blessure vite fait quand des tomba qui tombe tellement vite fait on est comme brossé les sops et savent sauf n'a équipe nationale aux acquis naran qui n'a pas gardé un souci et la problème que ça vient en revient jamais jamais mais les carréments savata un grand savata petit boule et ma piscine abyssée mais le code et baby ça parce qu'elle a très ma combo à zaki et manier à très ma combo à zaki c'est comme tonton quoi il ya en neige et visu un an à la nana nina elle sait il n'a pas déjà coup d'afrique y a los militares de las marcas de la ciudad, en las militares de los militares y hay un avión, y no hay más compañero ayer. Los militares de la ciudad, los militares de los militares, los militares y hay un año de los militares. Y ahora nos hablamos con esa misma. Porque cuando tú tienes una cosa, te puedes ver si me hace una primera selección de los militares. No, no, no. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Pero qué se llama? La primera selección es la selección. ¿Selección? La selección es la selección. ¿Qué es el Simeon? El Bingo Juma. La primera promoción. Los americanos. La selección es la selección. El Cucó, la selección es el cartel libre. Si se llama cartel libre, la selección es la selección. Tenemos un cartel libre, en un cartel libre, en un mundo del trabajo, que no se va llenando con esa creación. ¿Qué es el Cucó, el Cucó? Si, era el Cucó porque se mettía mal en un mundo. Sí, de hecho. Si, era el Cucó, el Cucó, el Cucó, el Cucó, miyo me vola. ¿La selección es la selección? ¿Qué es el Cucó? Por lo tanto es que tú lo hiciste en un buen hermano. Con nosotros aprendizamos a nuestro grupo. ¿En donde te vas a Rocko? ¿En donde te vas a Rocko? No, yo te vas a Rocko Si tú tienes algo que me gusta, te vas a poner en un甚麼 grupo de chambres anteriores. Si tu vas a un grupo de chambres anteriores. Si lo hayas eres, tocó en la televisión, se diga que sería alemén lo hago en plan inglés. Pero si tú no teύ loops de equipo. O sea, tú eres estoy dentro de la deck. el pezco solo porque es como un Titán de la Cucera del Friquien de los Estados Unidos eh bien, soy yo no, soy yo, soy yo si, ¿qué es así? si, ¿qué es? es bien, si, si, esto es lo que es es un Jaguar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 pero la gente vive en más! La gente vive como NAX, LAXEME y Ob quest. El ¿Cómo creer que ven Colombia? Claro que venimos a visitar el Carlos Bacien. En este momento llegamos a visitarme del mundo. Vale que venimos a visitarnos también. Hay que irnos a visitarnos, hay que estar en la población. Quien dicen ser un gran calicera. Hay que irnos a visitarnos. Hay que volver un buen placer de encuentro. Y no Biblioteca. No existe alguien que hay. Si no tienes tu chance de ir a un canadar. Sí, claro. Pero estaba en el tema que nos iniciativas y nos reuniones. En todo caso, lo que te agradecemos, te agradecemos y a muchas gracias. En todo caso, muchas gracias a ti. La gente que nos reuniones les hace 25 años. Lo que es un placer. Un placer es mas. Aquí, hace 15 años. Lo que es un placer. La fédération es la Fédération No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.